Querido Octubre, como ya sabes, seguimos siendo niños perdidos. Hoy nos ha tocado despedirnos y guardar el recuerdo, cansados pero por haber bailado demasiado, otra vez combatidos, e igual de buenos y aunque no fuesen para llevar, se nos han llevado. Y así, en un pestañeo, la corriente nos ha devuelto a Madrid, al sitio donde entre risas empezó esta locura. Y sé que estaremos como una cabra, pero hemos alargado una tarde en tres días, así que algo estaremos haciendo bien. Vaya suerte la mía, y vaya viernes más largo.